Me juraste amor Ante una cruz Llevarme al altar Y ser muy feliz Ciegamente creí Y mi amor te entregué Tarde vine a saber Que eras tú un canaria Tarde vine a saber Que eras tú un canaria Tú tienes la culpa De mi honor perdido Tú tienes la culpa Que ruede por la vida Al cielo suplico Que te mande un castigo Porque eres tú culpable Porque eres tú culpable Que viva como vivo Tú tienes la culpa De mi honor perdido Tú tienes la culpa Que ruede por la vida Al cielo suplico Que te mande un castigo Porque eres tú culpable Porque eres tú culpable Que viva como vivo Al cielo suplico Que te mande un castigo Porque eres tú culpable Porque eres tú culpable Que viva como vivo Que viva como vivo Que viva como vivo Que viva como vivo Que viva como vivo